Recientemente Jailin la más viral publicó unas historias vía instagram que están siendo totalmente una sensación en las redes sociales Ya que la historia que publicó pues está como tirándole a todas las personas que la envidian, a todas las personas que están hablando mal de ella A todas las personas que están criticando su última canción Ya que para nadie es un secreto de que esta pareja sacó una canción y están siendo muy criticados ya que el contenido de la letra es muy explícito Y a muchas personas pues yo diría que al 50% de las personas que lo siguen pues no les gustó la canción Pero al resto de personas pues todo el mundo está, la mayoría está encantado con esta canción que se llama Si tú me buscas Definitivamente esta pareja la viene rompiendo en las redes sociales pero últimamente si están recibiendo un poco de críticas Lo cual Jailin sube un video a su cuenta oficial de instagram como que mandándole un mensaje a todas esas personas Que la critican diciendo que la critican diciendo de que vivan su vida Yo estoy viviendo la mía, que dejen su película, que ya está en la de ella, que no sé qué y que tal Una cantidad de cosas que Jailin estaba diciendo vía instagram Esto se volvió meme totalmente y muchas personas la apoyaron como muchas personas no Déjame saber qué piensas tú de esto, si crees que Jailin se va a convertir en la próxima bichota Si crees que Jailin le va a quitar el trono a Karol G Déjeme saber qué piensan ustedes al respecto Pueden comentar aquí debajo de este video Si así lo desean también pueden suscribirse a este canal Ya que diario estamos subiendo noticias de todo lo que pasa a nivel mundial Nosotros somos La Playa TV La Playa TV